¿Qué es Wesley Vales Anderson? El Prada Café Bar Luce para la compañía de lujo italiana Prada, ya que fue en una película de los años 50 para recordar el diseño icónico de los palacios de diseño de Milán de esa época. Ha sido nominado al premio de la Academia en las categorías de Mejor Guiaán original por la cinta The Royal Tenenbaums en 2001, por Moonrise Kingdom en 2012 y por The Grand Budapest Hotel en 2014, además Fantastic M.R. Fox fue nominada en la categoría de Mejor Película animada en 2009. En 2014 ganó su primer Globo de Oro en la categoría de Mejor Película, Musical o Comedia por The Grand Budapest Hotel en 2014. Además ha ganado el premio BAFTA a Mejor Guiaán original en 2015 y El Oso de Plata a Mejor dirección por Isla de Perros en 2018. Además de dirigir y escribir sus películas, Anderson es propietario de la productora American Empirical Pictures que fundó en 1998. El cineasta nació y creció en la ciudad de Houston, donde el joven Anderson ya soñaba con el mundo del celuloide, grabando en Super 8 e incluso actuando en los pequeños teatros de la escuela. Estudió filosofía en la Universidad de Texas en Austin, donde conoció a Owen Wilson, con quien escribió Battle Rocket, su primer cortometraje. Tras lograr presentarlo en el Festival de Cine de Sundance de 1993, llamaron la atención de un productor de cine llamado James L. Brooks, el cual les ayudó a llevar a cabo una versión en largometraje del mismo. Está casado con Human Malouf, una escritora, diseñadora de vestuario y actriz libanesa, con quien tiene una hija llamada Freya. Anderson y su familia viven en París pero el director ha pasado la mayoría de su vida en Nueva York. Su hermano Eric Chase Anderson es un actor e ilustrador que ha colaborado creando afiches para las películas y dio la voz a un personaje en la cinta Fantastic M.R. Fox. También salió con Owen para el siguiente largometraje, Rushmore, la historia de Max Fischer y The Royal Tenenbaums. Gracias a esta última en 2002 fueron nominados al Oscar como mejores guionistas. Con esta tercera película, lanzada en 2001, Anderson obtuvo su ya conocido éxito. Su estilo es muy característico por poner especial cuidado en sus paletas de colores minuciosamente planeadas, sus personajes simpáticos pero cargados de conflictos y el humor emocional que éstos provocan. La cinta de Royal Tenenbaums fue elegida como una de las mejores de la historia, según la revista Empire. Una de sus frases más conocidas ha sido, quiero tratar de no repetirme, pero al parecer lo hago continuamente en mis películas. No es algo que me esfuerce por hacer. Yo solo quiero hacer películas que sean personales, pero interesantes para una audiencia. Siento que recibo críticas por colocar el estilo encima de la sustancia, y por los detalles que se atraviesan en el camino de los personajes. Pero cada decisión que tomo es la manera de sacar adelante a esos personajes. Su siguiente trabajo fue The Life Aquatic with Steves Isu, una cinta de 2004 protagonizada por Bill Merit. Es un claro ejemplo del estilo único de Anderson, pero la crítica fue menos favorable en todos los sentidos. En septiembre de 2006 algunos críticos se mostraron decepcionados por la película. La siguiente cinta de Anderson fue The Darjeeling Limited, estrenada en 2007, sigue las aventuras de tres hermanos con problemas emocionales viajando en un tren hacia la India. Fue una cinta con más contenido dramático que la anterior, pero con elementos comunes del cine de Anderson. El director mencionó que la cinta fue un tributo al director indio Satyajit Ray, Darjeeling fue protagonizada por Hasson Sioux Urtsman, Oven Wilson y Adrian Brody, CEO escrita por Anderson, Sioux Urtsman y Roman Coppola. La primera cinta del director en animación Stop Motion fue Fantastic M. R. Fox, una adaptación del libro de Roald Dahl, fue estrenada en 2009 con gran aceptación de la crítica. La cinta fue nominada en la categoría de mejor largometraje de animación pero no obtuvo el premio. Su siguiente largometraje fue Moonrise Kingdom, estrenado en el Festival de Cannes de 2012. Fue ampliamente recibido por la crítica y logró un éxito en salas de cine en el mundo. Además logró una nominación a los premios Oscar en la categoría de mejor guión. En 2014 se estrenó su siguiente película titulada The Grand Budapest Hotel, con la participación de los actores Ralph Fiennes, Jude Law, F. Mary Abraham, y Saoirse Ronan, incluyendo a sus frecuentes colaboradores como Bill Mary, Oven Wilson y Hasson Sioux Urtsman. La cinta ambientada en 1930, cuenta la historia de M. Gustav, un cancer que se ve envuelto en varias aventuras. La cinta fue catalogada por el diario The New York Times como, una historia maravillosa con toques de horror convertidos a graciosos momentos. Fue uno de los mayores éxitos comerciales, logró amasar 175 dólares millones de dólares y varios premios internacionales, como el Globo de Oro a Mejor Película y Mejor Dirección, así como nueve nominaciones a los premios Oscar, la película ganó cuatro categorías y Anderson fue nominado como Mejor Director. Regresó a las películas de animaciones Top Motion con Isla de Perros, estrenada el 15 de febrero en el Berlinale de 2018 y en el resto del mundo en abril del mismo año. La cinta cuenta con las voces de Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblen, entre otros. Como director y guionista, comenzó la producción en Reino Unido en octubre de 2016. Además, en agosto de 2018 varios medios reportaron que Anderson está trabajando en un próximo proyecto. La producción comenzó en noviembre de 2018. Además de largometrajes, el director también ha colaborado en varios cortometrajes, la mayoría como material adicional a las historias de sus películas. Pariset Hotel Chevalier creado en 2007. Es un prólogo a las historias de The Dolly Link Limited y Italyset Castello Cavalcanti creado en 2013 para la Casa de Moda Prada. Otros proyectos en los que ha colaborado son comerciales de televisión. Ha creado contenido para marcas como Stellart Y American Express. En esta última apareció actuando. Anderson ha comentado que varias personalidades del mundo cinematográfico lo han influido en su trabajo. Como el director Pedro Almodóvar, Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Orson Welles y Roman Polanski. Las temáticas que Anderson toca en sus películas están frecuentemente enfocadas en la comedia, con elementos con toques serios, como temas melancólicos, la aflicción, familias difuncionales, abandono paterno, adulterio y rivalidad entre hermanos. En sus películas es frecuente que el tema se enfoque en los personajes y su historia personal, otro tema que casi siempre toca es el hurto y las desapariciones inesperadas. Otro de los elementos que destacan en su cine son los movimientos de cámara y su obsesión con composiciones simétricas, acercamientos rápidos, paletas de colores limitadas y el uso de maquetas. Muchos de los críticos y el mismo director han concluido que todos estos elementos le dan a las películas la sensación de un pequeño mundo independiente. En Life Aquatic el director hizo uso por primera vez de técnicas de stop motion, en especial de miniaturas y escenas animadas. Sus largometrajes completamente hechos con esta técnica son fantastic MR. Foxy Isla de Perros La selección musical en sus películas da a conocer su predilección por la música de los años 1960 y 70. Cintas como The Life Aquatic tienen canciones de David Bowie y en Moonrise Kingdom hay una amplia selección de temas de Benjamin Britten. En The Grand Budapest Hotel, ubicado en los años 1930, se hace notable el uso de música original del compositor Alexandre Desplat. La banda sonora de la película ganó numerosos premios incluyendo un premio de la Academia. Anderson suele contar en sus películas con los mismos actores con los que ha trabajado antes. Entre los actores colabora con los hermanos Oven, Luke y Andrew Wilson, con Bill Meri, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Edward Norton, Seymour Castle, Angelica Huston, Hasson Sewardzman y Kumar Payana. Coescribe algunos guiones con Roman Coppola, quien además es director de unidad y Oven Wilson, quien ha coescrito tres películas. En la música Alexandre Desplat es uno de sus frecuentes compositores. Gracias por ver este video. Suscríbase al canal. Suscríbase al canal. Suscríbase al canal. Suscríbase al canal.